Si me caigo del suelo, no paso. Ya me quedé solo. Mi hermana y mi mamá no pudieron seguir. Ya estaban bien cansadas. Por ese camino anduve perdido. Como media hora buscando este punto, según yo. Porque para mí, ahí tenía que decir Cerro Pitier. Buenos días, amigos. Si es que ya están listos para irnos, están ansiosos. Amigos, bueno, el día de hoy, la misión de hoy es volver nuevamente a Cotobrus. Vamos a ir a conocer el punto más alto de Cotobrus. Anteriormente, cuando habíamos ido, no pudimos ir hasta el Cerro Pitier, que es donde vamos a ir. Pero la misión de hoy es llegar hasta esos 2,869 metros. Y volar el dron. Volar este chiquitín, vamos a ver. Volar este chiquitín y llegar a los 500 metros más que se pueden llegar. O sea, al final terminaríamos llegando a 3,369 metros de altura. Para así ver esas hermosas vistas que nos puede regalar esa zona. Esperemos que el día de hoy sea excelente. Que nos haga bastante sol, que no haya lluvia, porque entonces si no, no podemos cumplir esa misión. Ahorita son como las 3 de la mañana. Demoramos como unas 3 horas. Nos vamos a ir para ver si les puedo mostrar unas hermosas vistas del amanecer durante el camino. A ver dónde nos agarra el amanecer. Así que ya habíamos de hablar, papá. Vaya, vámonos. Vaya, vámonos. Bueno amigos, ya estamos aquí en la entrada del parque. Ya llegamos después de prácticamente 3 horas de manejar. Ahora sí nos sale el sol después de haber grabado las tomas con el dron que prácticamente no veía bien salió el sol. Estaba un poco nublado. Ya apagamos ahí la entrada y ahora vamos a tomar aquí el sendero. Este sendero aquí es el que nos va a llevar hasta el Cerro Pitier. Que son aproximadamente 7 kilómetros caminando. 7 de ida y 7 de vuelta. Entonces vamos a empezar este recorrido. Así que empecemos este recorrido a ver cómo nos basta llegar a este punto más alto de Cotobrus. Al principio del sendero es que hay una parte que el monte está un poco alto. Pero ya después el camino sigue bonito como aquí. Se va. Así gran parte se va el sendero más bonito. Algo que he ido aprendiendo durante todos estos recorridos. Es que ahorita estamos en pura selva. Pura selva virgen. Puro bosque primario, vean. Es tan frondoso que ni siquiera entra la luz. Se ve tan oscuro. Incluso la vegetación de abajo, como entra tan poca luz. La vegetación de abajo no crece tan alta como los árboles. Y es fácil llegar a perderse aquí. Si no fuera por el sendero que vamos guiando. Si uno se llega a desubicar, se puede llegar a perder. Pero únicamente es seguir bien el sendero. Mientras subimos, quería comentarles de un dato que les di mal. La vez que venimos aquí a Santa María. Que les enseñé por primera vez aquí el parque. Les mencioné que el parque tenía 19 mil hectáreas del lado costarricense. Y no, me había equivocado. Leí mal los datos y eran 199 mil hectáreas que están al lado costarricense. Y 200 mil hectáreas del lado panameño. O sea, en total son 400 mil hectáreas de bosque protegido. Si me caigo del suelo, no paso. Llevamos una hora caminando más o menos. Nada que nos sale todavía el sol. Sigue todo nublado. Más bien parece que se va a venir la lluvia. A la vez no nos llueva. Ya llevamos como unos 4 kilómetros recorridos. Y ya nos falta menos. Ya nos falta bastante menos. Sí. La idea es llegar, ya saben, arriba. Hasta arriba. Y poder completar esos 2,879 metros. Sobre el nivel del mar. Y de ahí intentar. Intentar volar el drone unos 500 metros más. Llegar a unos 3,300 metros. Para ver esas vistas tan hermosas a esa altura. Vamos a ver si se puede. Porque está soplando bastante viento. No sé si lo aprecian. Está soplando bastante viento. Y bueno, llevamos caminando como la mitad del camino aproximadamente. Y vean. Llevamos caminado más de 7 kilómetros. Y todavía no llegamos al punto donde tenemos que llegar. Vamos pasando por una parte del bosque bastante bonita. Ahí pueden ver lo bonito que es esta parte. Y amigos, recuerden que si les gusta el contenido, denle like, comenten. Y ya saben, compartan. Y si les gustaría que visitáramos algún lugar en particular. O hiciéramos un video de algún lugar de la zona. Déjenlo en allá abajo en los comentarios. Y ahí los estaré leyendo todos. Así que, ya saben. Amigos, si por aquellos de ustedes quieren venir a hacer este recorrido. Les recomiendo, verdad, que vengan acompañados. Incluso se pueden conseguir un guía. Aquí en la zona. Pueden hablar con alguien que les pase el dato. También hay una página que ofrecen esos servicios. Como recomendación está hospedaje Cerro Pitiera. Ahí pueden comer si llegan a venir. Como les digo, si piensan venir, venir con bastante agua. Cosas para venir comiendo en el camino. Recuerden siempre portar la basurita, no botarla aquí. Y eso sería como lo principal. Traer ropa que los cura bastante por la maleza. Y los insectos. Y más que todo eso sería. Hasta ahorita el recorrido va siendo excelente. Aquí vamos solos, pero allá viene. Allá abajo viene la gallada. Vamos a esperarlos. Amigos, ya estamos prontos a llegar al punto final donde vamos a culminar este recorrido. Ya me quedé solo. Mi hermana y mi mamá no pudieron seguir. Ya están bien cansadas. Y es que la verdad es bastante difícil subir. Bastante difícil, como les digo. Desde que se empieza hasta que se termina. Prácticamente no se deja de subir. Y la verdad que sí es bastante, bastante cansado. Ya estamos prontos a llegar. Y antes de llegar les quería decir que muchísimas gracias a todos los que apoyan mi pequeño proyecto. Y los que me siguen desde el inicio. Gracias a todos, de verdad. Y espero que de verdad les guste el contenido. Pronto seguiremos mostrándoles más lugares del país. Por ahorita estamos aquí cerca. Hemos estado recorriendo todo lo que podemos de Cotobrus. Y de ahí brincaremos a otros lugares. Así que lo único que les pido es que cuando vean mi contenido, si les gusta, le den compartir. Que eso me ayuda un montón. Y claro que me sigan en mis redes como WillCR, en Facebook o en YouTube. Igual me pueden encontrar en Instagram. Y sigamos hasta llegar al punto más alto de Cotobrus. Que ya nos falta poco. Ya llegamos casi que 5 horas caminando. Bastante. Entonces sigamos. Nunca había subido tanto en mi vida como hoy. Sinceramente hemos subido demasiado. Ya no he hecho. Ya casi estamos por llegar. Ya los pies ni me dan. No puedo casi que ni caminar. Es que qué va. Parece mentira. Pero está bastante difícil. Amigos, llegamos a esta parte aquí. Que encontramos esto de aquí. Realmente no sé qué es. Solo sé que aquí dice. Vamos a ver. Geodésico interamericano. Se prohíbe estorbar. Si ustedes saben de qué es esto. Déjenlo ahí en los comentarios. Porque realmente no sé. No sé de qué será esto. Está en este punto aquí. Totalmente. Totalmente abierto. Si ustedes saben de qué trata o qué es. Déjenlo ahí en los comentarios. Algunos centímetros más tarde. Amigos, yo diciéndoles en el video anterior que qué era ese lugar. Que dejaran en los comentarios que qué era. Es el punto más alto de Cotobrus. Y lo tenía de frente. Y andaba buscando lo que no era. Solo porque en el mapa me aparecía en otro lugar. No cabe duda que es un estúpido. Yo me fui por ese camino. Por ese camino anduve perdido. Como media hora buscando. Buscando este punto según yo. Porque para mí ahí tenía que decir Cerro Pitier. Y no, estaba totalmente equivocado. Casi me pierdo más bien. Y ahora sí amigos. Después de prácticamente seis horas caminando. Logramos ya llegar aquí. Prácticamente seis horas porque ya son la una de la tarde. Ahí lo pueden ver en pantalla. La una de la tarde. Y gracias también a que vean aquí que tenemos señal Colby. Porque gracias a eso me puse a buscar unas fotos. Y ya vi que es aquí donde se tomaban las fotos. Y al fin logramos llegar. Aquí tenemos el punto más alto de Cotobrus. Y ya vi que es aquí. Y ya vi que es aquí. No amigos después de esas tomas que les enseñé. Ya llegó la hora de volvernos. Son la 1 y 24. Vamos a ver cuánto demoramos en bajar. Demoramos prácticamente seis horas en subir. Entonces vamos a ver cuánto demoramos en bajar. Y en la página del SINAC decía que aquí eran siete kilómetros. Y vean lo que hemos caminado. Catorce kilómetros tamaño poco de kilómetros. Y todavía falta bajar. Hay que sumar los que vamos a bajar. Y ahorita estamos aquí arriba a dos mil ochocientos sesenta y nueve metros. Vamos a ver cuánto demoramos en bajar. Así que vamos a ver cuánto demoramos en bajar. Y bueno amigos. Tres horas después de salir. Desde allá arriba. Ya logramos llegar de nuevo a la base. Después de ese buen rato. La verdad que súper súper cansado. Me tiembla todo. Me ven así sonriendo. Pero estoy hecho una desgracia por dentro. La verdad que un recorrido súper increíble. Nunca había subido tanto como hoy. La verdad ese ha sido el recorrido más difícil que he hecho hasta ahorita. Y de verdad bueno. Espero que les haya gustado el video. Que esta caminada haya valido la pena. Ya saben compártanlo. Y bueno antes de irnos. Voy a mostrarles las instalaciones nuevas del SINAC. Que por allá hay una parte donde están los baños y eso. Y quiero mostrarles sobre esa parte que está muy muy bonita. Que esas instalaciones están bastante nuevas. Entonces vamos a ir allá para enseñárselas. Vean esta es la parte de los baños. Aquí tienen para uno lavarse los pies. Y uno llega así como llegué yo. Esa parte me gusta para lavarse los pies o algo así. Y esta es la parte de los baños. Aquí están los baños de hombres. Aquí el lado de los de mujeres. Y este que es para discapacitados. Igual quiero mostrarles aquí adentro. Vamos a ver si podemos vender la luz. Como están totalmente nuevos. Hace bastante poco los hicieron. Entonces están completamente nuevos prácticamente. Por si van a venir para que aprovechen. Por acá están los sanitarios. Muy muy bonitos. Y por acá vamos a ver qué más. Bueno por aquí están las duchas. Por si se quieren bañar. Hay duchas para que tengan ahí en cuenta. Si quieren bañar. Si vienen y salen súper cansados y sucios. Pueden ducharse aquí antes de irse. Para que vayan completamente fresquitos. Allá afuera tenemos los lavamanos. Los lavamanos con su jaboncito y todo. Y qué más aquí. Que este balcón. Con una vista increíble. Y bueno amigos. Hasta aquí llega el recorrido de hoy. La verdad súper tuanis. Este recorrido cansado. Pero se disfrutó. Llegar hasta ahí. Se cumplió el objetivo que teníamos. Y la verdad les agradezco a todos. Si llegaron hasta el final. Recuerden darle me gusta. Compartir. Y claro que suscribirse al canal. Así que nos vemos en el próximo video. Pura vida.